El pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Marcos, San Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice la palabra de Dios, Marcos 4, 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias, muchísimas gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero también gracias Dios por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora reciban su palabra y alcancen así a través de Jesús salvación y vida eterna. Padre querido, el Espíritu Santo nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Diríjanos Dios y guíenos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la praxis del nombre de Jesús. Hoy debemos trabajar con el título, una pregunta, ¿Quién es Jesús? La respuesta a la pregunta, ¿Quién es Jesús? No es un concepto, es una experiencia. ¿Quién es Jesús? Cobra sentido, cobra valor, cobra razón de ser cuando se traduce en tu vida. No cuando puedes decir teológicamente Jesús es esto, Jesús es aquello, Jesús es lo otro. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesús dijo, y esta es en Pedro la vida eterna. Y cuando habló de la vida eterna dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verbo conocer que aparece en el versículo 3, ginosco, significa tener una experiencia con alguien. La Biblia dice, y María no conoció a José hasta después que dio a luz al niño, ginosco. Cuando usted estudia la historia del nacimiento de Cristo, Jesús dice que estando María desposada con José, se encontró que quedó embarazada por obra del Espíritu de Dios. ¿Conocía a María José? Sí, estaban desposados, estaban en el año del desposorio. Un año se pasaba, ya casado, después de un año se iban junto a la casa donde vivirían. En el año del desposorio, estando casada con José, ella quedó embarazada. ¿Conocía a José María? Sí y no. Estaba casado con ella, la conocía en un sentido, pero en la parte íntima no la conocía. Ginosco nos dice que conocer a Dios, que la salvación que viene como resultado de conocer a Dios, es una experiencia, no es un concepto, no es una teoría, no es una información, es una experiencia. Por tal razón, usted debe saber si sabe quién es Jesús. Si usted no sabe, si no sabe, o si sabe, o si no ha sabido quién es Jesús, usted tiene un serio problema. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. Pudiéramos preguntar a la Biblia, ¿a quién es Jesús? Y Cristo dijo en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 27, y en el versículo 44 también, en el 44 resume todo y dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Pudiéramos irnos al Antiguo Testamento a descubrir qué es lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y tendríamos que pasarnos muchos años estudiando todo el Antiguo Testamento. ¿Pudiéramos venir al Nuevo Testamento y estudiar los Evangelios? ¿Quién es Jesús? O estudiar las cartas del apóstol Pablo. ¿Quién es Jesús? Y tendríamos que tomar mucho tiempo. Vamos a tomar un solo libro de la Biblia, uno de los libros más pequeños de la Biblia en el Nuevo Testamento, para hacerle la pregunta, ¿Quién es Jesús? El Evangelio que tomaremos se llama San Marcos. ¿Cómo se llama? San Marcos. Juan Marcos era primo de Bernabé. Marcos no era uno de los doce apóstoles, sin embargo, escribió un Evangelio. El Evangelio según San Marcos. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que el primer Evangelio que se escribió fue San Marcos. Es el más pequeño, pero Mateo, Lucas y posiblemente hasta Juan le dio una miradita cuando escribió su Evangelio. Fue el primer Evangelio que se escribió. Este Juan Marcos, ¿por qué se le aceptó un Evangelio, siendo que no era uno de los apóstoles? Por la misma razón que se aceptó el libro de San Lucas, el libro de los hechos, porque Lucas no era uno de los apóstoles. Lucas ni siquiera era judío, era un gentil. Pero la relación de Lucas con Pablo, los viajes de Lucas con Pablo, y la intimidad entre Lucas y Pablo, hizo posible que la experiencia de Lucas y el conocimiento que tiene a través de la experiencia de Pablo, un apóstol, porque Cristo lo llamó, se tomaran los libros de Lucas como canónicos. Y también pasó lo mismo con Juan Marcos. El Evangelio según San Marcos, Marcos lo escribe tomando en cuenta las predicaciones del apóstol Pedro. Marcos fue secretario de Pedro. Así que todo lo que Pedro contaba en sus predicaciones, Marcos lo registraba. Finalmente, Marcos escribe el documento de las experiencias de Pedro, de los conocimientos de Pedro, de lo que Pedro había relatado. Por eso es el primer Evangelio que se escribe, aunque es el más corto. Y llama la atención la manera como Marcos escribe. Pregunto, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Mire, cuando usted entiende la Biblia, cuando usted comprende no sólo lo que la Biblia dice, sino cómo Dios la compuso, cómo se armó, cómo se nucleó, cómo se preparó, es glorioso y maravilloso estudiarla. Ahora, Marcos escribe el Evangelio según San Marcos respondiendo sólo dos preguntas. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿quiénes son los discípulos? A nosotros nos interesa la primera pregunta, ¿quién es Jesús? Pero, ¿en quién es Jesús? Primera parte del libro de Juan Marcos, nos relata, nos refiere, no un concepto, sino una experiencia. Porque quienes dicen, ¿quién es Jesús? Son personas. Comenzando con Juan el Bautista, siguiendo con Dios y continuando con el diablo y luego con otras personas. Pero todo el mundo dice para sí, ¿quién es Jesús? Y usted ya lo está diciendo. La respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Determinará dónde usted pasará la eternidad? No es un concepto, no es una doctrina, no es un asunto teológico, es un asunto de experiencia, es un asunto de la vivencia. ¿Quién dice tu vida que es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Y aquí me detengo un minutito. ¿Tiene sentido conocer a Jesús? ¿A ver si o no? ¿Tiene algún propósito conocer a Jesús? ¿Sí o no? La razón de ser del cristianismo es una persona, se llama Cristo, se llama Jesús. Si usted es cristiano y no conoce a Jesús, perdone, le tengo mucha pena. Pero si usted conoce a Jesús, entonces su vida se convierte en una fuente de bendición. ¿No dijo él, no dijo Cristo que el que tome de esa agua de vida, su vida se convierte en un manantial que salta para vida eterna? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿La samaritana conoció a Jesús? ¿Habló con Jesús? ¿Se llenó de Jesús? ¿Sí o no? Y cuando salió de la presencia de Jesús, su vida se convirtió en un manantial de agua que trajo a los samaritanos al pozo donde se encontraron con Jesús. Cuando tu vida está llena de Jesús, cuando tú lo conoces, cuando tu vida lo expresa, cuando tú eres un testimonio de quién es Jesús, cuando tu vida testifica de Jesús, siempre hay alguien que termina beneficiado o beneficiada. ¿Bendecido o bendecida? Revisa tu vida. ¿Por qué? Si tu vida cristiana, si tu experiencia cristiana no está beneficiando a nadie, ay mamá, revisa entonces que algo no está bien. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Cuando eres cristiano, cuando eres cristiana, cuando estás conectado o conectada, tu vida tiene que transformar, tiene que tocar, tiene que hacer algo con la vida de la gente. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Qué libro vamos a estudiar? San Marcos, la mitad del libro, porque la otra mitad dice quiénes son los discípulos. El ser humano es chismoso por naturaleza, así que le voy a decir algo nada más de la otra mitad del libro. Es el único libro de la Biblia donde encontramos a Cristo dándole garrotazo a los discípulos. ¿Entienden garrotazo? ¿No entienden garrotazo? Bueno, donde Cristo le da duro, le dice cómo son, los errores que están cometiendo y le pone las cosas en claro. Lea San Marcos capítulo 8, versículo 30 o 29 en adelante y tiene la segunda parte. Pero vamos a trabajar ahora del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Toda esa sección nos interesa. Juan Marcos 1, 1 hasta 8, 29. No leeremos todos los capítulos, pero encontraremos las respuestas a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Estamos listos para trabajar? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Por qué tenemos que saber quién es Jesús? Estamos diciendo que en la praxis del nombre de Cristo se esconde el secreto que es el poder que mueve esta tierra. No hay nada más poderoso en la tierra que la oración. Pero hay muchos cristianos que no entienden la base, la nomenclatura, la estructura de la oración. La oración es tan poderosa porque está centrada en Cristo. Cuando Cristo dijo, San Juan 14, 13, 14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, está diciendo, yo gané el derecho para responder esas preguntas y para responder esas necesidades. Y ahora San Marcos nos dice, miren, la gente que vio a Jesús, la gente que se relacionó con Jesús, tuvo estas respuestas con relación a Jesús. Cuídate tú de estar claro en tu respuesta de quién es Jesús. La mayoría de las personas que se conocen como religiosas, a veces son más apegados a la religión que apegados a la persona de Jesús. A veces son más religiosos que cristianos. Y a veces son tan bravos religiosos que terminan diciendo con sus vidas que no conocen a Cristo. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Conoce y ¿qué cosa? Ama a Cristo. Primero lo conoce y luego lo ama. Porque si usted me dice que ama a quien no conoce, voy a pensar que usted no está muy bien. ¿Cómo podemos amar a quien no conocemos? Entonces necesitamos conocer a Cristo para entonces amarlo. Pregunto, ¿se ganó Cristo el derecho de que le amemos, sí o no? ¿Dice o no dice la Biblia que le amamos a Él porque Él nos amó primero? Entonces respondemos al amor que Él nos tiene. Y amor con amor se paga. Ralf Waldo Emerson dijo, todo amor es matemáticamente correspondido. La pregunta, ¿quién es Jesús? Comencemos con Juan el Bautista, ¿le parece bien? San Marcos capítulo 1. Vamos rapidito. San Marcos capítulo 1. Y esperamos en el nombre del Señor cubrir todo porque necesitamos cubrir todo para entrar en otra cosa mañana. San Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Vamos a utilizar la Biblia, ¿se acuerdan del método que estamos utilizando? Número 1, número 2, número 3, número 1, número 2 y número 3. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Qué nos está respondiendo a las preguntas? La Biblia. ¿En dónde estamos centrados? En la Biblia. ¿Autorizó Dios la Biblia? ¿Sí o no? Cuando usted acepta lo que la Biblia dice, cuando cree lo que la Biblia dice, cuando vive lo que la Biblia dice, entonces Dios se glorifica en usted. Lo cognitivo, lo afectivo, lo psicomotor. Si usted entendió, lo integró y lo vivió, el resultado es salvación y vida eterna. Si usted lo entendió, lo integró y no actuó, perdóneme mi negro, usted está mal parado. ¿Sí o no? Hay que dar el otro paso. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué cosa? ¿Será qué? Será salvo. Me siento motivado a leer un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 10. Me encanta el libro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Mire qué cosa linda. Dice Romanos, capítulo 10. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Romanos 10, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice Pablo? Serás salvo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bien, Marcos, capítulo 1, versículo 6 al 8. Primera pregunta, Juan el Bautista, para Juan el Bautista, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice Juan acerca de Jesús? Dice el versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, ¿qué cosa? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y le pregunto a usted, ¿sabía Juan el Bautista quién era Cristo Jesús, sí o no? Cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿y tú qué dices de ti? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Cuando a Juan le empezó a predicar Dios sus testimonios, a Juan capítulo 1, versículo 33, dijo, Y el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado es el nombre de Dios. ¿Quién se lo dijo a Juan? Dios. ¿Quién lo aprendió a Juan? De Dios. ¿Lo predijo a Juan? Sí. ¿Lo vivió a Juan? Sí. ¿Lo creyó a Juan? Sí. Si usted dice que es cristiano y no lo vive, algo está fuera de lugar. Usted lo conoce, lo sabe, cognitivo, usted lo acepta, lo integra a su vida, afectivo, y usted lo vive, psicomotor. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Esto de que de cristianismo, de la secreta, que nadie se entere, déjese de bobería, esto es cristianismo público. Si usted es cristiano, tiene que mostrarlo o no. Ahí estábamos, bueno, veníamos para Madrid y hubo que hacer una escala en Alemania. Y bueno, hubo que cambiar la ruta porque había no sé qué cosa y nos mandaron por otro lado. Y aquí estoy con mi hija en una fila. Ahí está ella aquí, estoy aquí, estamos avanzando. Y había uno de los que trabajan en la aerolínea ahí, atendiendo, qué sé yo. Y el tipo me mira y cree que yo soy de otra nacionalidad. Y viene y se me hace el que empieza a hablarme en ese idioma. Yo lo miro preguntándole, como que, ¿y a usted qué le pasa? Que sé yo lo que me está diciendo. Miro a mi hija y lo miro a él y él empieza a reírse. Se da cuenta que qué sé yo lo que el tipo me está diciendo. Y entonces me habla en inglés y digo, ¿qué? Y entonces le respondo. Y entonces me dice mi hija, papi, él creyó que tú eras de tal lugar. Y digo, parece, porque el idioma que estaba diciendo yo no entendí ni papa. Y entonces viene y se acerca. Y entonces se sonríe. Porque ve la cara que yo puse, yo no sé de lo que me está hablando. Y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y lo miro yo como, ¿a usted qué le pasa? O sea, me han confundido que si soy hindú, que si soy quién sabe cuántas cosas más. Estamos en una estación, nos detuvimos y fuimos a un sitio en donde se lava las manos. Esa cuestión hay un sitio de descanso. Y había un grupo de hindúes ahí. Uy, me miraron con una emoción y una cosa. Y yo le digo a mi hija, ¿a esto qué le pasa? Y entonces me dice ella, ellos creen que tú eres hindú. Digo, ahora sí. Digo, al rato voy a tener que aprender un poco el hindi para decirle un par de cosas. Y después que ven que yo, lo miro y siguen hablando en su idioma. Lo miren, entonces se miran y se ríen como, uy, nos confundimos. Más adelante estamos en un restaurante y ellos que llegan, y cuando me ven, vienen con la misma emoción y yo me río y lo miro. ¿Entienden? Ahora, pero cuando usted es cristiano de verdad, olvídese, compadre, todo el mundo sabe que usted es un cristiano de verdad. ¿Sí o no? Usted no tiene que ponerse un letrero cristiano consagrado. Su vida lo expresa y lo refleja. El que me envió a bautizar me dijo. Dios me dijo quién es este. Dios me dijo que este es Jesús. Me pregunto, ¿Juan el Bautista dio testimonio con su vida de que había creído en Cristo, sí o no? ¿Qué le costó a Juan creer en Cristo Jesús? Una sola cosa le costó. ¿Qué cosa le costó? Bueno, vamos a decir la cabeza, ¿no? Le cortaron la cabeza. Si usted decide entregarse a Cristo Jesús, algo tiene que perder, ¿o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Número dos, en el capítulo uno, versículo nueve, hasta el versículo número doce, mire el segundo personaje que habla acerca de Jesús. Dice el versículo nueve. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Mi pregunta, ¿habló Dios acerca de Cristo Jesús, sí o no? ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, tú eres mi Hijo amado, tú eres Emanuel, tú eres Dios con nosotros, tú eres un ser divino que se hace hombre. Dos, tú eres aquel en quien mi alma tiene complacencia, tú eres el siervo sufriente. Pregunto, ¿había una íntima relación entre el Padre y el Hijo, sí o no? Sí o no. ¿Conocía al Padre y al Hijo, sí o no? ¿Estaban íntimamente relacionados, sí o no? Sí. En segunda de Corintios, capítulo cinco, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios jamás nos abandonó, Dios jamás nos dejó, Dios siempre fue involucrado en tu salvación y la mía. Y Cristo decía, mi Padre que está conmigo no me ha dejado solo. Y Cristo siempre decía, lo que al Padre agrada es lo que yo hago. La relación íntima entre el Padre y Jesucristo se vio claramente en la experiencia del mismo Jesucristo. Mi pregunta, ¿era Cristo o es Cristo el Todopoderoso y el Creador del Universo, sí o no? Sí. El que sustenta y sostiene toda la cosa, sí o no. Entonces explíqueme por qué oraba tanto. ¿Cuál era el momento donde Cristo estaba en íntima comunión con su Padre? En la oración. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Y cuando había un evento grande, amanecía orando. Entonces explíqueme a mí, ¿cómo es posible que seres humanos como nosotros, débiles y pecadores, oremos tan poco? Siendo que Cristo es uno de los testimonios de estar en constante y frecuente oración, para estar en constante y frecuente comunión con el Padre. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mire, si usted quiere un matrimonio bendito, un matrimonio bendecido, un matrimonio poderoso, no descuide lo que le voy a decir. Regla número uno para un matrimonio poderoso. La comunicación. ¿Cuál es la regla número uno? Comunicación. No se comunique y ese matrimonio se va. ¿Quién sabe a dónde se va? La comunicación es de vida o muerte en un matrimonio. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En cualquier relación, la comunicación es clave. ¿Y qué hace la oración con nosotros? Nos comunica con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Quieren una segunda regla para el matrimonio? Nada más le voy a dar dos. ¿Quieren la segunda? ¿La quieren o no la quieren? La segunda es respeto. ¿Cuál es la segunda? Respeto. Cuando el matrimonio no tiene buena comunicación ni hay respeto, hay otra cosa, pero no creo que sea matrimonio. Puede ser una compañía por acciones, puede ser, llámalo como te quiera, pero se necesita comunicación y respeto. Cuando usted se comunica con Dios y usted respeta a Dios y los principios de Dios, usted evita la profanidad. ¿Qué cosa evita? La profanidad. ¿Podemos tomar un minuto para bregar con la palabra profano? Muchas personas no tienen oraciones poderosas porque tienen un problema de profanidad. Malaquías, creo que llamé su atención. Malaquías capítulo 1. Vamos rapidito, vamos rapidito. A mí me gusta la Biblia, me fascina la Biblia. Lo que no me gusta es que en cualquier país del mundo que voy, siempre hay problema con el tiempo y con el reloj. Eso no me gusta. Pero bueno, gloria a Dios. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. A ver si su Biblia dice esto. ¿Qué dice la Biblia? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú, ¿qué cosa? Aborrecí. ¿Y qué dice ahora? Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando usted va al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, mire lo que usted se encuentra. Vamos rapidito. Romanos 9, 13. Romanos, capítulo 9, versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? Ahora el apóstol Pablo toma esta frase y la coloca aquí, dentro de la explicación de la salvación. Dice, capítulo 9, versículo 13, como está escrito a Jacob, ¿qué cosa? Amé, más a Esaú, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Qué estaba pasando en la vida de Esaú para que Dios lo aborreciera? ¿Qué estaba ocurriendo con Esaú? ¿En qué cosa había caído? ¿Qué estaba pasando en su vida? El apóstol Pablo trata de hacernos entender el valor y la importancia de la experiencia cristiana. El valor y la importancia de nuestro estilo de vida. El valor y la importancia de nuestra experiencia diaria. El valor y la importancia de nuestro quehacer cotidiano. Un cristiano conoce y ama a Cristo. Un cristiano es una persona nacida de nuevo. Un cristiano es una persona arrepentida. Un cristiano es alguien que camina de la mano con Cristo. Un cristiano es una persona que transita por la senda del bien, guiado y dirigido por el poder del Espíritu Santo. Un cristiano es alguien que depende de la voluntad de Dios en todo lo que hace. Y yo pregunto, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 9. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo número 9. La Biblia es un manual que nos guía en el conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Versículo número 14. ¿Qué dice el capítulo? Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, ¿qué sigue diciendo? El cual mediante el Espíritu Eterno, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo sin mancha a Dios. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. ¿A quién dice el apóstol Pablo? Para que sirváis al Dios, ¿cómo? Al Dios vivo. Y yo pregunto, ¿ganó Cristo el derecho de salvarnos y rescatarnos, sí o no? Sí. ¿Ganó Cristo el derecho de perdonar nuestros pecados, sí o no? Sí. Esaú y Jacob. ¿Eran hermanos o no eran hermanos? Sí. A Jacob amé. ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿Pecó Jacob engañando a su hermano? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Se arrepintió Jacob de lo que había hecho y luchó con el ángel en Peniel? Sí o no. Sí. ¿Perdonó Dios a Jacob y le cambió el nombre? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, Esaú se arrepintió y cambió su actitud? No. La pregunta entonces es, la vida suya cotidianamente, ¿en quién está representada? ¿Está representada en Jacob o está representada en Esaú? En la vida cotidiana encontramos que Jacob no le dio valor a la primogenitura, sí o no? ¿Por qué cosa le vendió Esaú, perdón, Esaú no le dio valor a la primogenitura? ¿Qué cosa le dio Jacob a Esaú para comprarle la primogenitura? ¿Era importante la primogenitura? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo es que vendió algo tan importante y valioso por un plato de lentejas? ¿Valoró Esaú la primogenitura? No. ¿Esaú le dio el lugar a la primogenitura que debía tener? La pregunta es, ¿está valorando usted su experiencia cristiana? ¿Ha valorado su relación con el Señor Jesús? ¿Ha mantenido una buena comunicación con el Señor Jesús a través de la oración? ¿Se ha visto en la vida suya esa relación estrecha con el Señor y se ha traducido en una experiencia de arrepentimiento y conversión? ¿La gente puede ver a usted y en usted las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Puede la gente al contemplarle a usted decir, he aquí un verdadero hombre, una verdadera mujer que tiene el temor a Dios? El apóstol Pablo termina diciendo que Dios expresó a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y el apóstol Pablo nos dice que aborreció a Esaú porque era fornicario y profano. Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Qué es profano? Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Por eso ahora encontramos a Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. El mismo Dios reconoce quién es Jesús. Juan el Bautista reconoce quién es Jesús. Y ahora necesitamos ir a San Marcos para ver que hasta los demonios reconocieron quién era Jesús. San Marcos capítulo 1, mire usted, tercer punto, ¿qué dicen los demonios acerca de Jesús? San Marcos capítulo 1 llama la atención cómo ellos se expresan. San Marcos capítulo 1, versículo 23, dice la Biblia, Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué dice ahora? Sé quién eres. ¿Y qué dice? El Santo de Dios. Mi pregunta, ¿los demonios conocían de Jesús porque lo leyeron en un libro o porque ellos habían tenido experiencia con Jesús? ¿Era experiencia o habían leído en un libro? Dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, que Cristo creó todas las cosas, sean reinos, sean potestades, sean, Cristo creó todo. Cristo creó ángeles. Cristo creó querubines y serafines. Pero hubo un querubín con ángeles que se convirtieron en demonios. Ahora esos demonios se encuentran con Jesús y le dicen, sé quién eres, el Santo de Dios. Capítulo 3, versículo 11. San Marcos. Recuerde que estamos trabajando con San Marcos. San Marcos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres, ¿quién dice? El Hijo de Dios. ¿Y no fue eso lo que dijo el Padre hace un momento? A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí. Tú eres mi Hijo, amado. ¿Saben los demonios que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Sí o no? ¿Saben los demonios que Cristo es Emanuel, Dios con nosotros? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que un demonio sepa más quién es Cristo que una persona cristiana? ¿Actuaron los demonios en consecuencia en quién es Cristo Jesús? Sí o no. ¿Se atemorizaron o no se atemorizaron? Sí. ¿Le tenían temor o no tenían temor a Jesús? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y lo expresaban en su vida, en su actitud? Sí o no. Sí. Entonces, nuestra vida dice quién es Jesús. Nuestro estilo de vida dice quién es Jesús. Nuestra manera de comportarnos, conducirnos, dice quién es Jesús. Nuestra manera de hablar dice quién es Jesús. Pero quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para cada uno. No es cuestión de mi esposa o de mis hijos, es cuestión mía. Es mi experiencia con el Señor. Mi vida tiene que decir quién es Jesús. San Marcos, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice el versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Uno. ¿Juan el Bautista sabía quién era Jesús? Sí. Dos. ¿El Padre sabía quién era Jesús? Sí. Tres. ¿Los demonios sabían quién era Jesús? Sí. Ahora, cuando usted sabe quién es Jesús, su vida cambia. Cuando usted sabe quién es Jesús, sus palabras son distintas. Cuando usted sabe quién es Jesús, su experiencia es diferente. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Y esa experiencia, y esa relación, y esa convivencia, y esa vida cotidiana, hace posible que entonces, cuando usted se arrodilla a orar, todo el cielo se acerca para estar con usted. Porque su vida dice que usted sabe quién es Cristo Jesús. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. El mundo se está llenando de oscuridad, pero el mundo necesita la luz que brille, la luz que dimane de la vida suya. Muy bien. Ya hablamos de Juan, hablamos del Padre, y hablamos de los demonios. ¿Estamos listos para aterrizar un poco más abajo, a otro grupo? ¿Están listos o no están listos? ¿Es lindo o no es lindo lo que está haciendo San Marcos? ¿Es lindo o no es lindo? Sí. Capítulo 6, San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Y usted dirá, pastor, ¿por qué estamos yendo en San Marcos con estas respuestas? Bueno, porque es más oportuno, es más directo, nos toma menos tiempo tomar un evangelio, frases directas de personas específicas que nos digan quién es Jesús en ellos y en sus vidas, que ponernos desde Génesis al Apocalipsis, porque en mi casa tengo una enciclopedia, tiene seis volúmenes. Los volúmenes son bien gorditos, son bien gruesos. ¿Y sabe cuál es la única respuesta? Es Cristo en toda la Biblia. ¿Se imagina hace cuánto tiempo nos tomaría leer esos seis volúmenes, página por página, para ver quién es Jesús? Mejor estudiérmelo en San Marcos, no es más rapidito. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? Sí, sí. Capítulo 6, versículo 1 al 6. Póngale cuidado, porque al final del tema, usted me tiene que decir quién es Jesús para usted. No tiene que dar una respuesta aprendida o conocida. Solo mire su propia vida. Su vida dice quién es Jesús para usted. No tiene que usar palabras. Dígame cómo anda su vida con el Señor. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Tan importante conocer la palabra de Dios. Y tan importante enfocarse en lo que Dios enseña. Para que el Espíritu tome control de nuestra vida, la cambie, la transforme. Y la gente vea quién es Jesús en nosotros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, sí o no. Usted puede ser una persona sencilla o una persona educada. Usted puede ser rico, puede ser pobre, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser azul, verde, el color que a usted le dé la gana. Usted puede ser quien usted quiera, pero su vida dice para usted quién es Jesús. Y ese es el punto. Versículo 1, dice Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino? ¿A dónde vino? Y dice la Biblia. Y le seguían sus discípulos. Vino a la tierra donde Él se crió, a la gente que lo vio crecer. Ahí mi madre. ¿Quién es Jesús para la gente que lo vio crecer? Tenga cuidado. Dice ahora. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Lo conocían o no lo conocían? A ver, le tengo una pregunta con dos cabezas. ¿Lo conocían o no lo conocían? Sí y no. Eso sí, no es así. Sí y no. Y sigue diciendo, No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Más Jesús les decía, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Y qué dice ahora? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, ¿qué cosa? Su mano. ¿Y qué dice el versículo 6 ahora? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mi pregunta, ¿el lugar donde él se crió, la gente que lo vio crecer, ¿sabían quién era Jesús? La vida tuya, tu experiencia dice si es verdad que sabes quién es él o no lo sabes. Cuando conoces el Evangelio, cuando conoces a Jesús que es el Evangelio, la respuesta de tu vida dirá si lo conociste o no. Cuando nosotros decimos sí y aceptamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es una semilla que germina en el terreno de nuestra vida, y produce los frutos. Pero cuando recibimos la semilla y nuestra respuesta no es conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida se convierte como la gente de aquel lugar en un testimonio de represalia contra Jesús. ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanos? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y de dónde es que él aprendió todas esas cosas? ¿Y estos milagros? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le pasa a este muchacho? Oiga, ¿eso qué va a hablar de Dios? Pregúntese si acaso usted no se ha mudado en Capernaum. Cristo dijo, Hay de ti Betsaida, hay de ti Corazín, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti fueron hechos, hace tiempo que se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Y dice, Y tú Capernaum que fuiste levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Pregunto, ¿se crió allí Jesús? Sí, ¿lo conocí a la gente? Sí, yo le pregunto a usted, ayúdeme a entender. ¿Y cómo que esta gente no creyó en Jesús? ¿Es un asunto serio o no es un asunto serio? Entonces, tenga cuidado, tómelo en serio, pregúntese esta noche, en realidad mi vida dice que yo sé quién es Jesús. En realidad mi vida está expresando el conocimiento de la persona de Jesús. No es cuestión de religión, es cuestión de relación, ¿con quién me estoy relacionando? La gente es muy religiosa, pero la gente necesita ser cristiana. La gente tiene mucho conocimiento, está muy convencida de alguna verdad, pero necesitamos convertirnos a esa verdad. Necesitamos que la vida nuestra refleje, conocemos a la persona verdad. ¿Quién dijo yo soy el camino de la verdad de la vida? Entonces, esa verdad tiene que encarnarse en nosotros y transformar nuestra vida a su imagen y semejanza. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Número uno, Juan el Bautista nos dice quién es Jesús. Número dos, el Padre nos dice quién es Jesús. Número tres, los demonios nos dicen quién es Jesús. Número cuatro, ahora la gente donde él se crió, la gente donde él creció, nos dicen quién es Jesús. Versículo 14, capítulo 6, vamos rapidito. Otra persona que viene y sale en el ambiente, mire lo que dijo Herodes. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos. Mi pregunta, ¿se sentía culpable Herodes sí o no? ¿Sí o no? Entonces decía que Cristo era Juan el Bautista. Si Cristo era Juan el Bautista, entonces Herodes no lo vio como un salvador, lo vio sencillamente como alguien que él mató. Su vida, querido, mi vida, querida, dice, ¿quién es Cristo para mí? La vida es que expresa si lo conozco o no lo conozco. Herodes expresó con su miedo, con su temor, con su terror, que no conocía a Jesús, sino que estaba viviendo conforme a su conciencia culpable. Este es Juan el Bautista, que yo decapité. La pregunta para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice tu vida acerca de Jesús? Y yo te pregunto, aquí entre tú y yo, querido, querida, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? ¿Verdad que es algo sencillo, que no es difícil de entender? ¿Sí o no? Siéntate contigo mismo y pregúntate a ti mismo, bueno, Andrés, ¿y quién es Jesús para ti? Y entonces yo me pongo a mirar la vida de Andrés, a ver qué ha pasado con la vida de Andrés, qué está haciendo Andrés con su vida, cómo está viviendo la vida. Y entonces yo voy a entender si la vida de él me dice si conoce o no conoce a Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Hágalo, hágalo, hágalo. Es posible que sea el mejor ejercicio de su vida. ¿Bien? ¿Le parece bien si bajamos el tren de aterrizaje, aterrizamos y terminamos este negocio? Capítulo 8, vamos a aterrizar. ¿Quién es Jesús? Y recuerde que estamos detenidos en el libro de San Marcos. Cuando usted lee el libro de San Marcos, usted descubre una cosa. San Marcos escribió un evangelio que parece una película. ¿Qué cosa parece? ¿Saben lo que es una película? ¿O no saben? ¿Qué compone una película? ¿Escenas? ¿O no? San Marcos escribe y presenta escenas de la vida de Jesús. Una escena pasa a otra escena, pasa a otra escena y utiliza una palabra en griego que se escribe eudus, que se traduce enseguida. Usted va a encontrar la frase enseguida, 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 muchas veces en el evangelio de San Marcos. Lo que nos está diciendo es, me salgo de esta escena y te pongo esta otra, me salgo de esta otra y te pongo esta otra y te va llevando de escena en escena, escena en escena, como una película de la vida de Jesús. Pedro explicaba y Marcos escribía y fue tomando las escenas, tomando las escenas. Cuando terminemos todas las escenas, entonces tenemos que poner la suya y la mía. ¿O no? A ver si o no. Porque al final de la jornada, la que más importa es lo que pase con usted y conmigo. Si Pablo comió o no comió, eso es el problema de Pablo. Si comió, usted no se va a llenar. Si no comió, usted... Ahora, ¿y usted comió o no comió a mi negro? ¿Se llenó o no se llenó? Capítulo 8, versículo 27. Recuerde que la pregunta es, ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice Marcos 8, 27? Su respuesta, su experiencia, su testimonio dirá si lo conoce o no lo conoce. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿qué cosa? Número uno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Pregunto, ¿Cristo fue un maravilloso maestro? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Fue el mejor maestro? Sí. ¿Fue el maestro que enseñó mejor? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? A ver, ¿quién dijo eso? Jesús. Entonces, ¿Cristo era un maestro que enseñaba una verdad o Cristo es una verdad que deben enseñar los maestros? Ahí, mamá. A pensar, ¿no? ¿La primera o la segunda? ¿Cristo era un maestro que enseñaba una verdad? ¿O Cristo es la verdad que deben enseñar los maestros? Ya están pensando. Nuestro problema con Cristo es la práctica y la praxis. Práctica es en lo que nos han preparado. Praxis es lo que necesitamos aprender. La praxis es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Por muchos años hemos sido cristianos prácticos, aprendimos la doctrina y la guardamos, pero Cristo quiere cristianos prácticos, que conozcan el principio y lo vivan. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? ¿Le puedo hacer una segunda pregunta? A ver. ¿Cristo es el médico divino que sana a los enfermos? A ver, ¿sí o no? Ya están pensando, me gusta que están pensando. ¿O Cristo es la vida que el enfermo necesita? Ya están pensando, ¿no? Y ustedes son tan sabios que me dicen las dos cosas. A mí se saben demasiado, ¿no? ¿Cuál de las dos? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si una persona tiene a Cristo, ¿no se supone que tiene la vida? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué está muerta? Número tres. ¿Cristo es un predicador del Evangelio que la gente necesita para la salvación? Ya están pensando, son unos tigres. Espérate que no me va a relajar otra vez. A ver. ¿O Cristo es el Evangelio que necesita ser predicado? ¿Ven qué cosa linda? Cuando involucramos la palabra praxis en el que hacer, todo tiene más brillo. Todo brilla más. Por eso Cristo dijo, San Mateo 16, 27. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. No a su religiosidad, conforme a su praxis. No a sus prácticas, conforme a su praxis, conforme a su vida, a la experiencia de vida que tiene. Si usted no está tomando tiempo para llenarse con la Biblia, si no está tomando tiempo para orar fervientemente, no me vengas con el cuento de que usted es una persona espiritual. Eso es mentira. Eso es mentira. Fija la espiritualidad que usted quiere, porque usted es un mentiroso. Si no saca tiempo para estar con Cristo Jesús, en comunión con Él a través de la oración, si no se llena de la Biblia, ¿cómo puede usted expresar santidad? No la tiene, compadre. ¿Sí o no? Los que van a las Olimpíadas tienen que dedicar mucho tiempo al entrenamiento, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Un maratón en donde yo vengo son 26 millas. Me imagino que son 42 kilómetros, bueno, digamos 26 millas, ¿verdad? Ahora, métese a un maratón de 26 millas sin haber entrenado. Yo le voy a hacer un cuento. Yo le voy a hacer un cuento. Y si en el mundo físico es así, en el espiritual, ¿cómo es? Ahora entienden el valor de la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Lo entienden o no lo entienden? No nos engañemos. No estamos relajando a nadie. La gente sabe si somos o no somos cristianos, compadre. Cuando usted ve a un atleta, de que usted le ve, ya usted dice, uff, este tipo es un atleta. Venía de un lugar que estaba predicando y me detuve en un aeropuerto y llegó un equipo de aquí, de un país de África, que estaban en una maratón. Oye, usted nada más tenía que ver ese grupo de hombres y mujeres. Usted lo veía caminando y parecían como que no eran seres humanos. Y caminaban y se le movía todo así. Y decía, ¿qué es esto? Es cosa chula, mamá. Las muchachas, los muchachos, parecían figuritas que iban caminando por la calle. Y yo empecé a reírme. Digo, a la verdad que no pueden evitar que su cuerpo diga lo que está pasando. Capítulo 8, y aquí terminamos, versículo número 29. Y ahora viene la pregunta. Y yo te pregunto a ti, mi querido amigo, querida amiga, ¿quién es Jesús para ti? Para mí ha sido un gozo esta semana, se lo confieso, he pasado una semana maravillosa. Y una de las cosas que me ha llenado mi corazón es saber que aquí hay personas que aman a Dios. Y hay personas que están dispuestas a lo que Dios quiera. Y al hablar con algunos de ustedes, me ha llenado de gozo ver jovencitos, jovencitas y adultos que han dicho, yo le entrego mi vida a Cristo. Y me llenó de gozo cuando cada día me he encontrado con personas que me dicen, yo estoy listo para entregarme a Cristo. Anoche se me acercó un jovencito y me dijo con la carita brillante, los ojos brillantes y radiantes, me bautizo el sábado. Dije, alabado sea Dios. Y así he hablado con otras personas que han tomado la misma decisión. Es nuestra vida que dice quién es Cristo. Son nuestras decisiones que dicen quién es Cristo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces asegúrese de hacer lo que Cristo dice. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y voy a terminar así. ¿Le gustaría a usted que oráramos en este momento para que el Espíritu Santo tome el control de su vida y le guíe a usted en las decisiones correctas de la vida? ¿Quiere que oremos así? En Filipenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribió, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted sabe que no ha estado viviendo como cristiano, como el Señor espera, si usted sabe que su vida no ha sido el testimonio que Dios necesita en este tiempo, si usted sabe que su vida no ha sido lo que debe ser y quiere decirle, Señor, aquí le entrego mi vida, haga su voluntad en mí, póngase en pie conmigo. La gente creerá lo que vivimos, la gente creerá lo que somos, la gente creerá lo que presentamos, la gente no creerá lo que diga el predicador, la gente creerá lo que viva la iglesia. Es el testimonio que cambia la vida de la gente. El poder se esconde en la experiencia del creyente, en la experiencia del cristiano. Cuando usted está comunicado y conectado con el cielo, cuando su vida está llena del Espíritu Santo, las personas que se relacionan con usted se dan cuenta que usted ha estado con Cristo Jesús. Cuando Pedro quiso negar a Jesús, la gente le dijo, pero ven acá, tú hablas como Él, te pareces a Él. En otras palabras, tú ha estado con Él. Cuando usted ha estado con Jesús, la gente ve en usted que usted sabe quién es Cristo Jesús. Yo digo, alabados en nombre de Dios. Levanta la mano conmigo y al levantarla estás diciendo, hoy, ahora, decido permitirle a Cristo que viva su vida en mí. Hoy, ahora, entrego mi corazón, mi voluntad y mi conciencia en las manos de Cristo para que Él produzca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Si esa es tu decisión, pon la mano encima conmigo. Levanta la mano conmigo y terminemos con una oración. Padre querido, Señor mío, Padre eterno, Dios santo, levantamos las manos entregándole a usted todo el derecho sobre nuestra vida. Todo el derecho sobre nuestra voluntad. Le entregamos la voluntad, Señor. Que el Espíritu Santo venga y nos cambie y nos transforme. Que nuestra vida sea tan similar a la vida de Jesús. Que nuestra vida sea tan hermosa como la vida de Jesús. Que nosotros reflejemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que otros le conozcan, Señor. Haga en nosotros su voluntad, Padre amado. Y todas aquellas personas que están en el valle de la decisión. Todas esas personas que han conocido a Cristo como su Salvador. Todas esas personas que entienden y comprenden el valor del Evangelio. Que el enemigo no les engañe más. Y que mantengan firme su decisión a través del santo bautismo. Colocar sus nombres en el libro de la vida. Ser conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo. Y tener derecho de entrada en la patria eterna. Padre que entiendan y comprendan San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo pedimos Señor. En el nombre de Jesús. Amén Señor.